Yesenia Nolasco Ramírez anunció su victoria apenas unas horas después del cierre de las casillas, asegurando que este triunfo fue contundente en los seis de los siete municipios que conforman el Distrito Local Electoral número 19 con cabecera en Salina Cruz. Anunciar nuestra victoria, anunciar nuestro resultado, que vamos aventajando en todo el Distrito 19, en los seis municipios, de siete porque, como bien ya lo saben, Santa María Shadani, hubo disturbios, hubo violencia y pues se canceló la elección ahí, pero en seis municipios llevamos un triunfo contundente con un amplio margen de desventaja para el candidato del PRI, ¿no? Y nosotros llevamos alrededor de un 30, 31% arriba de la coalición Va por México. De acuerdo con los últimos cortes del Programa de Resultados Electorales Preliminares, Yesenia en Olasco se mantiene en primer lugar con un total de 37,212 votos computados, lo que representa el 54.45% de la votación, mientras que su rival más cercano cuenta con un total de 17,105 votos, lo que representa un 25%. Aunque no son resultados oficiales, cabe mencionar que se lleva capturada más del 98% de las actas. Este distrito comprende los municipios de Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Salina Cruz, San Blas Atempa, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huilotepec y Santa María Shadani. La virtual ganadora de esta contienda electoral manifestó estar tranquila y a la espera de los resultados oficiales. Tranquila, estamos ya en la espera de estar recibiendo las actas de escrutinio, estamos en la espera de estar recibiendo ya los resultados oficiales, digo, es parte del proceso, tarda un poquito. Sin embargo, el PREP que traemos nos aventaja de manera contundente en todo el Distrito 19. Con imágenes de Isidro Márquez para Meganoticias, Carla Luján.